¿Qué onda? Yo soy Andy. Y yo soy Ana. Y en esta ocasión estamos grabando un video muy especial porque no solamente vamos a entrar a un tema poco común entre chicas, sino que también hoy es 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Así que queremos adentrarnos un poquito a hablar sobre las mujeres que nos inspiraron, que nos han hecho una marca a ser exactamente quienes somos. Y aunque la mayoría tenemos ídolos o heroínas que son mujeres de carne y hueso, hay otras, incluyéndome, que tenemos heroínas que realmente no existen, que leímos, que jugamos o que vimos y que han sido una parte muy importante en nuestras vidas. Pero solo porque no existan, solo porque no tengan carne y no tengan huesos, no quiere decir que no sean importantes, ¿no? Eso estuvo muy raro. ¿Por qué? Que no tengan carnes y huesos. La cosa es que todos crecimos con un personaje que nos marcó. Eso es todo lo que quiso decir en resumen. Y a veces, pues, no lo encontramos solo afuera, sino dentro de un maravilloso mundo llamado el universo de los videojuegos. Y no hay mejor universo para explorar que el que ha creado Blizzard. No solo tiene las sagas más representativas del mundo de los videojuegos. Como ahorita tienes seis franquicias todavía andando, como lo son Hearthstone, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Heroes of the Storm, Starcraft. Entonces, tenemos mucho contenido, muchos héroes que elegir. En esta ocasión nada más queremos hablarles sobre tres franquicias que nos encantan y que nos han marcado. Pero adelante, pueden elegir su veneno, como dice Ana, y poder jugar todas. Sí. Bueno, en esta ocasión les quiero hablar sobre la mejor heroína de Overwatch. Y si no saben de quién hablo, deberían. Porque estoy hablando de Mercy. O Ángela para los cuates. Bueno, Mercy es una médica de campo o sanadora en el juego. Pero más allá de su profesión o de que sea una rubia sensual, estamos hablando de una persona que no necesita agarrar un arma para ayudar. O no necesita recurrir a la violencia para ayudarte a ganar un juego. Mercy es el estereotipo de un healer y para muchos de una mujer. Porque a pesar de que es cuidar a los suyos, también está para nutrirlos, para ayudarlos. Y dicen que eso es lo que hace una mujer, pero va más allá de eso. Porque no solo está para atender, sino que está para cuidar. Y no a costa de los demás, sino a costa de sí mismo. Porque puede... de sí misma. Porque puede aprender a cuidar. Porque puede aprender a ayudar. Y eso lo puede hacer cualquiera sí, pero nosotras las mujeres solemos pensar más en los demás que en nosotras mismas. Y damos de toda por ello. Creo que Mercy sí es una healer. Sí, tal vez para muchos no sea excesivamente divertida. Nada más sea una sexy rubia. Pero en realidad es una integrante valiosa del equipo. Y también no somos nosotras. Bueno, pues ahora me toca a mí hablarles un poco sobre Tirande Whisperwing de World of Warcraft. Ella es una de las heroínas más antiguas de lo que, dentro de lo que ahora conocemos como Azeroth. Ella es una alta sacerdotisa y líder de las sentinelas. Un grupo de elfas nocturnas como Tirande, quienes se dedican a proteger a los demás, a los suyos y pues entre ellas. Tirande ha marcado nuestras vidas como una gran guerrera, aunque ella no se percibiera de esta manera y como que no le gustara verse de ese modo. Pero ella siempre ha luchado por los suyos e incluso se ha llegado a convertir en un modelo a seguir, por lo menos por mi parte. Y no es por nada, no se lo ha ganado de la noche a la mañana. Ella, por todo lo que ha hecho y por todo lo que ha pasado, la han hecho en un personaje simbólico que hasta el día de hoy sigue dentro del juego. Y a pesar de que Tirande Whisperwing no es una persona real, no deja de ser una inspiración para los que hemos leído el lore o hemos jugado a luchar por lo que queremos, por nosotras mismas y por los demás. Lo cual creo que es un mensaje bastante agradable dentro de este universo. Bueno, Lía es un personaje que sale en el tercer videojuego de Diablo, pero a pesar de eso es un personaje muy interesante. Chiste es que ella es hija de una bruja con una mente muy maligna, pero ella también es hija de algo aún peor. Lía creció en un lugar donde nadie la entendía, donde ella era rara, donde no tenía padres. Entonces realmente vivió en un interno muy, muy, muy oscuro. Y a pesar de eso, gracias a uno de sus seres queridos, su tío Dekar, ella aprendió a querer ayudar a los demás. Extrañamente, eso era lo que quería. Y con la ayuda de su tío empezó a buscar la forma de entender las profecías, de ayudar al mundo, porque el mundo está en un lugar muy, muy tétrico. Y eso nos enseña, al menos para nosotras mujeres, que no importa de dónde vengamos, lo que importa es lo que está adentro y lo que queremos ser. Y podemos hacerlo, así como Lía, a pesar de que tiene un final raro. Y bueno, es mi turno de hablarles de mi personaje favorito de Overwatch, y es Sombra. Sombra salió de repente, lo primero fue así de, ah, el siguiente personaje es Hacker, ah, es de México, ah, es mujer y tiene el cabello como yo. Entonces, para mí Sombra, me siento completamente identificada con ella, bueno, quitándole lo de Hacker, pero bueno. A pesar de que es solo un personaje dentro de un videojuego, no quita que se haya convertido en un icono. Ella no necesita el uso de armas de fuego, siempre se ha enfocado en usar su inteligencia, ya que mientras más información se tenga, más poderosa es ella. Sin alguien que la guiara desde pequeña, ella comenzó a utilizar su habilidad con las computadoras y su inteligencia, lo cual la han hecho la mejor Hacker, que incluso la han llevado a modificar su cuerpo para que sea un arma más, para poder hackearlo a todo y hackearlos a todos. Lo que nos hace pensar que es que Sombra sabe lo que hace, sabe lo que quiere y está, y está, y está dispuesta, está a todo, todo, todo para conseguirlo. Y Mert y Sombra realmente no son las únicas. Hay muchos personajes de Overwatch que son maravillosos y se me viene a la mente D.Va, que es un icono para las mujeres gamers en Corea del Sur. O como Tracer, que es el primer personaje en los videojuegos que en su lore o su historia es relevante que es gay. Y digo, a pesar de que muchas personas digan, ah, pues esto qué es la inclusión que se tiene en los videojuegos, ¿no? O sea, cómo un personaje de videojuegos como D.Va pudo salir a ser parte de una marcha de las mujeres en Corea, que las mujeres en sus banderas tenían a su conejito, o cómo, o sea, es el hecho de sentirte identificada dentro de tus videojuegos. Cuando yo vi a Sombra dije, oh, Dios mío. Y es lo mismo con estos personajes en los que nos hemos envuelto en sus historias. O sea, bien podríamos hablar de Kerrigan en Starcraft o en todos estos otros personajes, Jenna Proudmoore, Valira en... Adria de Diablo, no sé. Adria, la mala. Hay muchas personas a quienes van a mirar. O sea, hay de tantas por las cuales elegir que, en serio, si pueden darse una vuelta a este universo de Blizzard, lo hagan porque realmente vale la pena. Y hay muchos personajes, mucha variedad, mucha inclusión, y realmente no importa si eres mujer o hombre, puedes apreciarlo bastante. Y al final del día, lo maravilloso de estos juegos es que tú eres la heroína, ¿no? O bueno, si quieres ser villana, pues ya vas y haces maldades. Tal vez aquí afuera, en este mundo, nos sintamos como que no somos... Mortales. Valiosos, bueno, que somos mortales y no podemos ser elfos. Ni tenemos superhéroes. Ajá. Pero para eso están estos mundos, ¿no? Libros, en videojuegos, que podemos adentrarnos y vivir estas historias, ¿no? ¿En dónde vas a poder luchar contra orcos? Pero el punto de este video es que también entendamos que allá afuera, también lo podemos hacer. ¿Eh? Para que lo sepan. Entonces, esperamos que les haya gustado muchísimo este video. Esperemos que nos dejen en los comentarios cuál es su videojuego favorito de Blizzard o cuál les gustaría intentar y, ya saben, las tenemos una sorpresita en el sitio web. Esperemos que les guste. Feliz día, que la pasen bien, que sigan jugando muchísimos videojuegos, que les sigan invirtiendo muchas horas a Diablo y a Overwatch específicamente. No se pierdan todos los miércoles, tenemos un nuevo video en MTB. Yo soy Ana. Yo soy Andy. Denle a la campanita y síganos. Y nos vemos en la próxima. Adiós.